Dicho esto de la Liga, tendremos tiempo de volver a la competición, ¿vale? Dicho esto de la Liga, quiero que empecemos a centrarnos en lo gordo, en lo que arranca hoy, que son los octavos de final de la Liga de Campeones. Vuelve a la máxima competición continental, vuelve a la Champions con dos partidos, el Leipzig contra el Real Madrid, que inicia el camino en esta segunda fase de la competición para intentar conseguir la decimoquinta Liga de Campeones de su historia. Y hoy también juega el actual campeón, el Manchester City, que se enfrenta en Copenhague al Copenhague. Vamos a ver qué tal está el equipo de Pep Guardiola, que con el cambio de año, como le suele ocurrir en las últimas temporadas al City, ha pegado el acelerón y parece que está llegando al rush final de la temporada en un estado de forma interesante. He visto algún partido de Leipzig, dice por aquí Lord Bender, mucha transición rápida con velocidad que lanza Olmo, Aopenda, Simons y compañía. Tienen calidad y peligro, sin embargo, defendiendo balón parado son un poco madres. Es un punto muy fuerte del Madrid, atacar balones parados. Es cierto, el Madrid es el equipo de la Liga que más goles ha marcado a la salida de un córner. Parece mentira porque son estadísticas que generalmente se suelen asociar a equipos, que se me entienda, ¿no? Equipos pequeños, equipos que están en la zona baja, que trabajan muy bien la pizarra porque luego en juego combinado les cuesta más llegar y demás, pero sin embargo, este año, en ese aspecto estadístico, está destacando mucho el Madrid. Es cierto, la eliminatoria de hoy del Real Madrid, el partido de hoy del Real Madrid, la eliminatoria de hoy del Real Madrid, no es un paseo. El Leipzig es un buen equipo. El Leipzig tiene un grupo de jugadores extraordinario. Pero a pesar de todo, a pesar de que el Leipzig, estoy seguro que le va a complicar la vida al Madrid, que le va a competir al Madrid, que además el Madrid llega con bajas, sobre todo atrás importantes, para el Madrid, a partir de hoy, empieza la prueba del algodón. Todo lo que se ha venido diciendo a lo largo de la temporada, yo creo que con razón, va a empezar a verse ahora, a partir de los octavos de final de la Champions. La falta de un delantero centro de nivel europeo, los problemas en la defensa por las lesiones, que no se han reparado con el fichaje de un futbolista en el mercado de invierno, todos esos problemas que mucha gente viene apuntando desde el pasado verano, se van a ver si realmente afloran ahora o no. Porque ahora llega lo fuerte, porque ahora llegan los retos, porque ahora llegan los equipos gordos, porque ahora llega la Champions que no te permite tener 15 minutos malos, porque 15 minutos malos en un partido te deja en la calle. A pesar de eso, creo que en este primer paso, en la segunda fase de la Liga de Campeones, el Madrid es favorito, el Madrid es favorito ante el Leipzig. No sé cómo lo veis vosotros, yo creo que lo es. Yo creo que lo es. Pero sobre todo si es capaz el equipo de Carlo Ancelotti de superar al Leipzig, que yo creo que lo va a conseguir, los problemas se pueden ver o no se pueden ver a partir de los cuartos de final. El Copenhague es una nenita al lado del City, por Dios. Bueno, el City es muy favorito para pasar a los cuartos de final también. Hola MA, buenos días, saludos desde Orlando. Pues un saludo a Orlando, Spartanben. Así es como veo yo la eliminatoria del Madrid, una eliminatoria que tiene riesgos, porque al final el Madrid va a jugar hoy con una defensa cogida con alfileres, porque sigue jugando el Madrid con una defensa cogida con alfileres, pero lo que ocurre es que este año, tanto con la delantera como con la defensa, que son las dos líneas donde todo el mundo, y yo también, ha señalado que el Madrid podía tener problemas, a pesar de eso, a pesar de ello, el Madrid ha ido sacando los partidos hacia adelante. El Madrid no ha sufrido, lo ha ganado todo en la Champions, en la Liga solo ha perdido un partido. Entonces todos esos problemas que se han ido viendo en el Madrid desde el pasado verano, pues de momento no han aflorado. ¿Aflorarán ahora en la máxima exigencia de la Champions? Yo creo que el Madrid corre un serio riesgo. ¿Ganará el Madrid la Champions? Pues no lo sé. Pero, como os decía antes, a partir de hoy empieza la prueba del algodón para el equipo de Carlo Ancelotti. A las 9 se pasa por aquí Miguel Ruiz para hablar de Leipzig, para que conozcamos un poquito al equipo alemán, para que veamos cuál es su punto de vista sobre esta eliminatoria, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles del equipo alemán de cara a este partido. Un Leipzig que en la Bundesliga, por cierto, Bundesliga liderada por el Leverkusen de Xavi Alonso. Ah, por cierto, una cosa. Es quinto el Leipzig, ¿vale? Que lo sepáis. Centrando el análisis en los problemas defensivos que puede tener el Madrid ante las ausencias, con esa línea defensiva que se espera en el día de hoy un poquito cogida con alfileres, porque ya sabéis que a lo de Militao, Álava y compañía se unen más ausencias y, por lo tanto, vamos a ver, sobre todo, cómo lidia con esas ausencias el Madrid. Yo también pienso que el Leipzig es bueno. No, no, es que el Leipzig, y ahora vamos a hablar de él, porque se va a pasar por aquí Miguel Ruiz, para que nos dé su opinión sobre la eliminatoria, el Leipzig es un muy buen equipo. O sea, no estamos hablando de un equipo de tuercebotas, sino todo lo contrario. El Leipzig es un buen equipo. Es cierto que la Bundesliga no está metido de lleno en la batalla por el título y es cierto que el nivel de la Bundesliga, pues es el que es, pero el Leipzig es un buen equipo, con muy buenos futbolistas arriba, sobre todo, futbolistas muy rápidos, un equipo que sale muy bien al contragolpe y que te puede hacer daño. Y vamos a ver cómo lo interpreta el equipo de Carlo Ancelotti, que en otras circunstancias quizá le podría costar menos, pero que en las circunstancias actuales, con la ausencia de defensas, con esa pareja de centrales que también se espera en el día de hoy, con Xuamení y Nacho, pues vamos a ver cómo gestiona lo que decía Álvaro Benito y lo que es una constancia que ya conocemos de la Liga de Campeones, siempre que llega a las eliminatorias. Y es que no puedes dominar los 180 minutos de la eliminatoria. Va a haber momentos, sobre todo a domicilio, como en el partido de hoy, momentos en los que el Madrid va a sufrir, momentos en los que el Leipzig va a tener la pelota, momentos en los que el equipo de Marco Rose va a llegar. Y entonces ahí es cuando tienes que mostrar tu fortaleza y tu resistencia. ¿Cómo y cuánta fortaleza va a poder demostrar el Madrid con esa línea defensiva, con Xuamení, que no es central, y con Nacho, que sí que es central, pero que no está atravesando probablemente su momento de forma más feliz? Pues bueno, esa es la duda. ¿Vale? ¿El Leipzig saca muy buenos jugadores? No, sí, eso está claro. MA, espera, 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 que me decís una cosa. MA. Ahí estaba Timo Werner. ¿Eh? Me has dejado ahora descolocado. Tiene alguna... Hostia, ¿vale? Es que me cambiáis de... ¿Sabéis lo que me pasa? Que le he mandado un link a Miguel Ruiz y no sé si se lo he mandado bien. Creo que sí. Bueno, si no se lo he mandado bien, ¿vale? Estaba Timo Werner, pero a principio de temporada. Creo que sí, que se marchó, ¿no? En el mercado de invierno. Espera, déjame un segundo. Timo Werner. Porque claro, al final mi cabeza con una neurona me da para lo que me da. Timo Werner, Timo Werner, tiquitiqui... Ahora creo que se marchó, ¿no? Sí, ahora está en el Tottenham. Eso es. Quiero que repasemos juntos cuál es la previsión de alineación tanto del Leipzig como del Madrid para el partido de hoy. Vamos a ver cuánto coincide o no coincide esta previsión con lo que acabe ocurriendo o no acabe ocurriendo en el día de hoy. Pero esta es la previsión de alineaciones en el Red Bull Arena partido a las 9 de la noche. Partido que podréis ver... Buenos días, Lapsus. ¿Cómo estás? ¿A quién le darías el MVP del partido entre el Madrid y el Girona? Yo lo dije durante la retransmisión la gente no me dio la razón entiendo los motivos por los que le dieron el MVP a Vinicius pero yo se lo habría dado a Toni Kroos me parece que fue el mejor de largo del partido y como siempre os digo muchas veces ver el fútbol desde los estadios te ayuda a ver muchas más cosas y el partido in situ de Kroos en el Bernabéu fue... me parece que fue el mejor fue un escándalo cómo movió al equipo de Ancelotti me parece que fue una locura El Leipzig con jugadores muy reconocibles si seguís un poquito de fútbol internacional y un poco de la Champions en las últimas temporadas el Leipzig tiene un equipo muy pero que muy reconocible ¿de acuerdo? que a priori va a jugar hoy con Gulaksi como portero Henricks en el lateral derecho Raume en el lateral izquierdo Klosterman, Orban en el eje de la zaga centro del campo para Schlager Kampel Xavi Simons ¿vale? canterano del fútbol club Barcelona que pasó por el Paris Saint Germain bla 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 y Dani Olmo internacional español este lo conocemos ¡Hombre! Ángel Trianero gracias 21 meses de Ángel Trianero con el nivel 1 muy buenos días a todos ¿cómo estás Miguel Ángel? aquí estamos un mes más disfrutando de la romaneta gracias guapo pues estamos bien estamos bien ¿para qué nos vamos a...? ahora voy contigo Miguel ¿para qué vamos a decir otra cosa? y arriba Sesco y Openda el árbitro del partido es el bosnio Irfan Pelito o Peligto o como se pronuncie que no tengo ni idea ¿vale? y el Real Madrid con las ausencias que todos conocéis se espera que hoy juegue con Lunin establecido ya como el portero titular del Madrid si existía alguna duda pues ya salimos de dudas el otro día en el encuentro ante el Girona y si hoy vuelve a ser titular pues la duda ya estará absolutamente despejada o sea el portero titular del Madrid a día de hoy es Andri Lunin Carvajal que regresaría lateral derecho Mendy estaría en el lateral izquierdo Suamení Nacho sería la pareja de centrales que es la gran duda que hay en el Madrid Kroos Camavinga Valverde Brahim que entraría por el lesionado Jude Bellingham arriba Vinicius y Rodrigo Goez y ahora sí nos vamos a un punto indeterminado de la península ibérica tan indeterminado como que nos vamos a Valladolid porque ayer nos espera Miguel Ruiz buenos días Miguel cómo estás bienvenido al canal muy buenos días qué tal Miguel Ángel pues bien aquí hablando un poco de Champions porque dos meses después vuelve la Liga de Campeones y esto es decidme si a Miguel se le escucha bien que ya sabéis que yo soy un poco torpe con los audios y a veces la cago digo que dos meses después vuelve la Champions dos meses después vuelve la Champions con muchas ganas tenemos ganas ya de Champions yo tenía muchas ganas de volver a hablar contigo de todo lo que vaya pasando porque es una competición muy especial y bueno con la necesidad de hablar un poquito de cómo están los equipos que vayan pasando por aquí oye Miguel tú estás de acuerdo en que el Madrid es favorito en este eliminatorio ante el Leipzig o le pones algún pero o cómo ves tú lo que empieza esta noche a las nueve no estoy completamente de acuerdo creo que el Madrid es muy favorito incluso a pesar de las lesiones que está teniendo el equipo madridista en el ámbito defensivo que le están lastrando de alguna manera los objetivos esta temporada porque obviamente están teniendo que luchar con menos efectivos de los esperados y sobre todo con las dificultades que tiene pues no tener centrales porque incluso para el partido de esta noche incluso estaba en duda Nacho hasta el último momento al final entró en convocatoria bueno yo creo que se le podría haber complicado incluso más una papeleta bastante difícil pero yo creo que el equipo es muy superior a lo que presenta este Leipzig y a lo que ha demostrado en este tiempo ahora hablaremos un poco de Leipzig pero es cierto que la aproximación a esta eliminatoria del Madrid viene con los dolores de cabeza de Ancelotti por los centrales algo que se subraya poco ya sabes que a nosotros a ti a mí y a mucha gente nos gusta ponderar el papel de Ancelotti gracias Genam94 nos gusta ponderar el trabajo de Ancelotti como entrenador porque muchas veces se habla de su capacidad para gestionar de llevar a los chavales jóvenes yo que sé la imagen el otro día de Rodrigo durante el quiero decir que en eso también es un muy buen entrenador pero lo que está consiguiendo esta temporada Ancelotti de que todas las bajas y todas las ausencias por configuración de la plantilla que está teniendo el Madrid sobrellevarlas y que el equipo haya llegado a esta altura pues con la supercopa en el zurrón cierto que eliminado de la copa pero con el camino allanado hacia el título de liga y demás yo creo que es algo es un mérito que hay que concederle también al entrenador a cómo está gestionando los recursos Ancelotti cuando a veces ha tenido pocos recursos mira absolutamente yo no puedo estar más de acuerdo creo que Carlo Ancelotti es uno de los grandes de esta profesión un entrenador con una sapiencia infinita y sobre todo que está gestionando muy bien los recursos que tiene que son pocos en defensa y que y que ya no solo en defensa sino que está sabiendo entender cómo puede taponar esos recursos sabiendo que lo que está poniendo no es específicamente un defensor y yo creo que eso es algo interesante porque lo está construyendo a partir del trabajo que hacen los jugadores que están un nivel por encima es decir el medio campo Valverde, Camavinga se están involucrando mucho en cuestiones defensivas especialmente el uruguayo que está haciendo una temporada increíble sobre todo estas últimas semanas se está hablando bastante poco de Fede Valverde teniendo en cuenta el nivel quizá en otro tipo de perfil menos brillante más más de trabajo pero creo que se está hablando bastante poco de la temporada de de Fede Valverde creo a lo mejor alguien me aparece aquí y me dice no sabes ni lo que dices que ya puedes No, no absolutamente yo estoy completamente de acuerdo contigo Miguel Ángel yo creo fíjate que es una cuestión que hay que tener muy en cuenta Fede Valverde ha destacado tanto en posiciones ofensivas jugando incluso como extremo partiendo de esa posición en los tres de arriba completando ese medio campo siendo un recurso en un doble pivote también incluso casi como un carrilero lateral Fede Valverde está destacando en prácticamente todo lo que le ponen todo lo que le piden y eso yo creo que más allá de algún bajón que ha tenido en alguna temporada la pasada campaña es cierto que tuvo algún bajón a principio de temporada parecía que tampoco estaba del todo fijo en su posición pero la sensación es esa que hay jugadores que hoy por hoy están dando el lo de pecho y que están entendiendo a la perfección lo que les pide Ancelotti para que no se note tanto esa esa minora en defensa yo creo que al final los problemas defensivos se notarían mucho más sin que el medio campo que tiene el Real Madrid ahora mismo estuviera haciendo lo que está consiguiendo hacer obviamente también yo creo que los resultados están saliendo están muy 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 enfocados en el ataque y eso permite que el Real Madrid vaya con margen y vaya con esa sensación de poder dominar en prácticamente todos los partidos Oye Miguel lo que pasa es que alguien puede decir hostia este tío se contradice y me contradigo probablemente pero a partir de hoy es cuando llega la prueba del algodón gracias Ivano Bits eres muy amable a partir de hoy llega la prueba del algodón porque Miguel está sabiendo gestionar muy bien las ausencias y la la carencia de ciertos perfiles en la plantilla Ancelotti pero es que ahora llega la Champions y la Champions pues la Champions es la Champions Claro al final todo lo que has hecho bien te lo puede ensuciar la Champions League independientemente de que lo veamos como un equipo y precisamente porque lo vemos como un equipo favorito en su duelo en octavos si quizá viéramos este duelo un poquito más igualado se podría llegar a entender que se consiguiera o que se llegara a un resultado quizá no tan llamativo pero mi sensación es que el Real Madrid debería superar esto con creces sobre todo en sus últimas semanas y la sensación que yo tengo es que el Leipzig es un equipo que no debería plantearle demasiadas dificultades a este equipo esa es un poco mi sensación El Leipzig está alejado de la lucha para la gente que no sigue la Bundesliga no está en esa lucha Leverkusen Bayern de Múnich está algo más abajo es quinto ahora mismo en la clasificación de la Bundesliga ¿Cuáles son los grandes peligros del Leipzig? Sobre todo arriba la velocidad de sus puntas ¿Qué es lo mejor del Leipzig y lo peor del Leipzig? Miguel Pues mira yo te diría que lo mejor del Leipzig es precisamente esa verticalidad esa transición ofensiva muy rápida con la incorporación de David Raum en banda izquierda un carrilero muy muy profundo me da la sensación de que también el intercambio posicional entre Openda entre Xavi Simons entre el propio Dani Olmo esa zona de tres cuartos que es quizá lo que más se ha conservado el Leipzig superior que hemos visto hace dos temporadas o tres temporadas yo creo que ese equipo que de verdad luchaba la Bundesliga que era el recurso a plantar cara un poco al Bayern Múnich junto con el Borussia Dortmund quizá es eso lo que ha conservado y eso es lo que más daño le puede hacer al Real Madrid lo peor yo creo que la composición defensiva es arriesgada sobre todo porque planta una línea defensiva bastante alta los carrileros se juntan un poco con los mediocentros en este caso Slager y Campbell casi seguro entiendo que serán los pivotes según las previsiones sí las sensaciones que se juntan un poco ahí y dejan un poquito sueltos a los centrales a unos metros de distancia y eso es lo que puede explotar bastante el Real Madrid yo creo que es un equipo que no tiene demasiada presencia defensiva y eso lo suelen pagar caro es verdad que es un equipo que además sí que ha visto un poquito más de solvencia en casa pero que tampoco se ha notado mucho la diferencia y eso es un poco lo que yo diría del Leipzig esta temporada que no es un equipo construido no es un equipo maduro no es un equipo que dé la sensación de poder plantear los partidos en base a lo que hacen y muchas veces por propia inercia de ser un equipo mucho más competente que el global de los equipos en Bundesliga está consiguiendo resultados positivos y eso yo creo que marca un poco el camino en una Champions en la que con cualquier equipo puedes caer y con cualquier equipo puedes pasarlo mal y más si te toca un Real Madrid Dani Olmo es el capitán general de este equipo es el mejor futbolista de este equipo o a ti hay alguno que te guste más quiero decir más allá de ser el español el que todo el mundo que está ahora mismo en el chat dices Dani Olmo caramba pues este es de los nuestros este es internacional español tal y cual más allá de Dani Olmo es el mejor jugador del equipo o hay alguno que esté por encima de su nivel esta temporada sin la presencia de Timo Werner que se ha marchado en el mercado de invierno claro el tema sí que la sensación que yo tengo de esto es que Dani Olmo quizás sí que es un jugador que aúna un poco todo lo bueno o todo lo que pretende a nivel de claves este equipo luego hay otros jugadores que a mí me gustan mucho es verdad que Clusterman por ejemplo que le han vuelto a le han metido ahí un poco como central sin serlo me da la sensación de que Xavi Simons también es un jugador muy importante para los planes de este Leipzig me da la sensación de que también el propio Campbell siendo un jugador ya veterano un futbolista con mucha estabilidad tiene muy buena llegada a la frontal del área hay varios ejemplos el propio David Rao que a mí me parece un carrilero excelente es uno de los líderes de este equipo pero quizás sí Dani Olmo quizás es el jugador que personifica mejor la voluntad de juego y la voluntad ofensiva que tiene este equipo sí que tengo que decir que por ejemplo a mí me gusta mucho la salida de Werner yo creo que lo que ha conseguido también es que se le dé un poquito más de importancia a Benjamin Sesco que creo que hace muy buena pareja con Luis Openda un futbolista que ya brilló en el Lens la pasada campaña y que este año yo creo que con el Leipzig está haciendo muy buena pareja de ataque con Sesco un deantero mucho más posicional Luis Openda tiene un poquito más de libertad y creo que al final es ahí donde reside la importancia de los jugadores ahora bien por jerarquía quizá Dani Olmo está un puntito por encima sobre todo por lo que significa también para el Leipzig en los últimos años bueno Dani Olmo que bueno en los últimos tiempos ha tenido problemas con las lesiones y este tipo de historias y demás ¿qué es lo que debe evitar el Madrid? ¿que corre Leipzig? ¿ese es el gran peligro del Leipzig? claro que corra y que robe pronto ¿no? si la presión ofensiva del Leipzig consigue balones consigue hacerle daño al Real Madrid en salida de balón puede tener más problemas al Real Madrid yo creo que hay un problema ahí instaurado que es que es difícil presionarle fuerte al Real Madrid presionarle alto porque obviamente cuando el Real Madrid tiene esa salida de balón o el balón circula por zonas bajas es donde más riesgo tiene de poder cometer un error por razones obvias ahora bien el Leipzig sí que es un equipo bastante intenso en este sentido Marco Rose siempre ha intentado buscar un poco el error del rival y eso yo creo que le puede venir bien al Leipzig si lo consiguen más allá de eso como tú dices yo creo que al final lo peor que le puede pasar al Real Madrid es que el Leipzig consiga esos robos altos y que por supuesto consiga circular con relativa facilidad en esa transición rápida consiga conectar rápido con jugadores como Xavi Simons o como Dani Olmo porque son los que con más o menos suerte esta temporada están siendo los que lideran un poco esa zona de tres cuartos y los que surten de balones a dos jugadores como Luis Openda y como Benjamin Sesc el Madrid llega sin Bellingham evidentemente es una baja más allá se habla mucho de las ausencias en defensa del hecho de que tenga que jugar Schuameni que no es central como central veremos veremos porque ayer yo la duda que tengo es si lo decía si era en tono realmente en broma o si realmente lo dice porque se lo cree pero le preguntaba Ricardo Sierra a Carlo Ancelotti si no le sabía mal meter a Dani Carvajal de nuevo en el lateral y sacarlo del centro de la defensa y el técnico italiano medio en serio medio en broma con esa forma que tiene de hablar él decía que le había gustado mucho a lo mejor no juega Nacho y mantiene Schuameni Carvajal que esta sería la sorpresa habrá que esperar para ver que es lo que pasa pero digo que más allá de lo de la defensa que es de lo que más se está hablando porque en realidad juegue Nacho o juegue Carvajal al final Schuameni no es central Nacho no está teniendo su mejor temporada desde que es futbolista del Madrid luego está la ausencia de Bellingham que también es importante ahí aparece la figura de Brahim que sigue reivindicándose y que hoy tiene un partido más para volverse a reivindicar como jugador con el que el italiano puede contar como dice la canción de la oreja de Van Gogh ¿no? ¿puedes contar conmigo? Absolutamente bueno yo de hecho hay dos opciones bastante claras una es que utilice a Brahim o a Modric en una posición parecida a la que utilizaba ¿tú le das opciones a Modric? ¿de qué juego hay de inicio? no muchas no muchas es a lo que vi luego sí que es cierto que puede entrar José Lu como punta de lanza y cambiar un poquito el esquema a mí me da la sensación de que el Madrid no va a querer cambiar demasiadas cosas sobre todo con la defensa que tiene yo creo que cambiar demasiadas cosas puede desarbolar un poquito el sistema que está manteniendo con bastante éxito mi sensación es que va a jugar Brahim Díaz y que es la mejor opción por varias razones es verdad que puede perder un poquito de físico en duelos en Real Madrid en esa zona de medio campo que aunque a Jude Bellingham se le asignen cosas muy positivas en ataque y en lo que hace para generar peligro creo que también tiene una cosa muy buena y es que físicamente es un jugador muy potente y que gana muchos duelos esto quizá trabaja mucho más de lo que parece claro de Bellingham se está hablando de que la liga lleva 16 goles creo que son 4 más en la Champions son 20 goles entre las dos competiciones pero el trabajo del inglés va mucho más allá de rematar a portería claro eso es yo ahí es donde voy yo creo que al final el optar por un perfil quizá mucho más creativo como Brahim Díaz yo creo que va precisamente hacia ahí hacia lo que pretende no perder el Real Madrid con la baja de Bellingham ahora bien hay cosas que hace Bellingham que Brahim no sé si va a poder hacer entonces es ahí donde va a estar un poco la duda de lo que se pierde el Real Madrid con Bellingham creo que si algo bueno tiene precisamente este futbolista es que ha pasado un Erasmus maravilloso en Milán que le ha hecho acostumbrarse a diversos roles diversas necesidades posicionales que le ha dado en este caso Pioli y yo creo que llevado al contexto Real Madrid va a adaptarse muy bien a lo que le solicite la posición y a lo que le solicite un rol que ya Bellingham ha hecho suyo y que por supuesto el objetivo siempre es notar lo menos posible la baja de un futbolista tan importante como Bellingham a nivel de roles y eso yo creo que Brahim Díaz lo va a poder hacer sin ningún problema porque es un jugador con muchísima calidad y que ya hemos visto que además tiene esa presencia en el área que también tiene el inglés por lo tanto creo que puede ser interesante y luego además si le das ese apoyo ese punto de apoyo a Vinicius para que pueda ser importante desde la banda y pueda ser un elemento importante ofensivamente yo creo que al final estás compensando bastante de lo que va a perder el Real Madrid sin Bellingham tú renovarías a Kroos ¿no? supongo lo digo porque ayer fue protagonista en la sala de prensa por lo futbolístico por también cosas extra futbolísticas luego lo escucharemos pero claro termina contrato el 30 de junio y ayer le preguntaron por eso es más siempre que habla Kroos se le pregunta por eso sí bueno yo renovaría a Kroos y le dejaría jugar hasta que él quiera me pasa lo mismo con muchos futbolistas que nos regalan todos los partidos que queremos con una calidad inmensa yo creo que Kroos además está siendo una figura muy relevante en esto que hemos comentado hemos hablado de Camavinga hemos hablado de Valverde sobre todo pero la estabilidad que da Kroos al juego la presencia que le da para perder muy pocos balones y para generar esa jugada ofensiva a nivel creativo y sobre todo dotar de recursos a la gente de arriba que son los que disimulan de alguna manera que el equipo pueda tener algún problema defensivo o algún problema de estabilidad yo creo que Kroos es uno de los elementos presenciales que más están funcionando al Real Madrid y que por supuesto más estabilidad le están dando en una temporada en la que yo a principio de temporada estaba convencido de que iba a restarle muchos minutos ya a Kroos eso creíamos todos pero claro el alemán se ha puesto a jugar y a ver quién lo siente ahora claro nadie 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 en su sano juicio y yo creo que al final creo que esto es un 50% muy muy interesante entre Ancelotti y Kroos para entender la posición para entender el rol y para saber ejecutarlo y creo que esto es algo que nos hace pensar que Kroos todavía tiene cuerda no sabemos para cuándo no sabemos hasta cuándo le apetezca a él claro el asunto ya no es si el Madrid lo quiere robar o no claro eso es yo creo que el Madrid lo quiere robar el asunto es si él quiere seguir jugando a este nivel si prefiere dar un paso hacia el lado o si dice oye pues yo ya me he cansado del fútbol y me voy a plantar yo que sé rábanos a a Múnich yo que sé claro esa es la cuestión que le apetezca o no le apetezca yo por ejemplo estoy viendo una diferencia fundamental entre entre los casos de Modric y Kroos que son dos jugadores que están en momentos de forma distintos en rendimientos distintos y en aprovechamiento distinto yo creo que al final también la evolución en el rol de Modric y la evolución en el rol de Kroos son dos cosas completamente distintas y eso obviamente hay que juzgarlo tal y como lo vemos Kroos está siendo un jugador completamente efectivo a la edad que tiene y en el momento de la temporada en el que vivimos y está siendo un jugador súper importante para la construcción del juego del Real Madrid Modric ha evolucionado hacia otro tipo de jugador que le ha dado mucho bueno también tiene 5 años más claro 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 y esto obviamente sí pero sí que me da la sensación de que como que se habla de ellos en un conjunto cuando hablamos de su retirada cuando hablamos de su sí parecía un pack Kroos la CMK parecía un pack ¿no? efectivamente y parecía que todos tenían que ir de la mano pero fíjate que has hecho algo muy interesante claro la CMK fíjate claro al mismo mediocampo se le ha llevado un poco por el mismo camino y fíjate lo diferentes que son y la diferencia en el final de sus carreras o en el comienzo del final de sus carreras yo creo que al final es eso lo que lo que está sucediendo pero bueno los hechos nos están demostrando que quizá en ese sentido y en esa consideración estábamos equivocados dos cosas antes de acabar punto número uno aunque tienes una mata de pelo que ya querrían los alopécicos del mundo te voy a pedir que me maldines un poquito y que me hagas un porcentaje de esta eliminatoria entre el Leipzig y el Madrid ¿de quién crees que va a pasar? Hombre si es por eliminatoria creo que creo que el Real Madrid es muy favorito yo le pondría un 65-70 o 35-30 al Leipzig yo le daría el favorito al Real Madrid ya digo en un 65-70 como mínimo me parece que el Real Madrid estará presente en cuartos de final me parece que es es bastante innegociable que el Real Madrid es bastante favorito en esta eliminatoria ponedme por aquí vuestros porcentajes por ejemplo corti 24-10-80-20 bueno cada cual que diga lo que quiera no pasa nada al final 75-25 decís por aquí bueno y la otra antes de acabar porque nos queda minuto y medio y demás es hoy juega el campeón hoy juega el Manchester City y uno de los rivales creo que más directos del Madrid por ganar la Champions lo hace contra el Copenhague si tú decías 65-35 o 70-30 en esta eliminatoria para el Madrid en la del Copenhague City yo creo que el porcentaje es incluso mayor o más pronunciado a favor del equipo de Guardiola ¿cómo ves al City que insisto es para mí el gran candidato a ganar la Champions aunque es difícil ganar dos Champions de forma consecutiva ¿no? en este tramo de temporada en el que entramos bueno yo al City le veo muy bien si me pides un porcentaje yo iría más hacia el 80-20 incluso algo más podríamos decir bueno yo veo al City que además con la recuperación de Kevin De Bruyne gana un plus inmenso creo que el City ya de por sí es un equipo muy muy temible pero yo creo que la recuperación de Kevin De Bruyne le va a dar un plus muy muy grande a nivel creativo a nivel ofensivo y yo creo que ha despertado también la baja de Kevin De Bruyne una realidad que es la de Julián Álvarez como interior o como segundo delantero un perfil muy muy diferente al que habíamos visto ha sentado a Doku ha sentado también a Foden en una posición en la que puede bailar también en esas mismas aguas yo creo que hay muchas cuestiones que Guardiola ha ido reforzando en estas semanas y que creo que de alguna manera pues también hacen que confiemos en este Manchester City como uno de los grandes favoritos para mí el gran favorito junto con el Real Madrid para esta Champions League y sobre todo por lo que está demostrando a nivel de juego muy muy superior a su rival esta noche y en la eliminatoria por supuesto Miguel Ruiz mañana te veo hablamos de lo que haya pasado hoy y de lo de mañana que mañana juega la Real Sociedad en París tenemos partidazo un placer por supuesto un placer un abrazo un abrazo el gran Miguel Ruiz que se ha somado a la romaneta pues para hacer un bueno eso una tapita de lo que puede pasar en el día de hoy y